Sé que muchos de ustedes piensan que tener un kit de sonido para entrevista ocupa mucho espacio en nuestra mochila, pero hoy les voy a demostrar un producto super compacto de la marca Rode, modelo SC6L Mobile Interview Kit. ¡Y ya está! ¡Ahora sí! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kit Inavox y tal como les comenté, voy a presentarles este producto increíble de la marca Rode. Bueno, acá está el producto que antes de contarles sobre él, les vamos a agradecer a nuestros amigos de Rode y Tech que nuevamente nos han prestado este equipo para presentarles y sepan las opciones que tienen en todo este mundo del audio. En esta oportunidad tenemos este producto que nos va a ayudar muchísimo porque es super compacto, es muy chiquito y no va a ocupar mucho espacio en nuestra bolsa de viaje, nuestra mochila de diario y vamos a tener la oportunidad que si tenemos una entrevista que sale así sin planificar, vamos a poder solucionarlo con nuestro celular y con estos dos micrófonos porque vamos a encontrar alta calidad de sonido con este kit y vamos a poder grabarlo en nuestro celular y luego transferirlo a la computadora por correo de mil formas, así que esto está increíble. Y sin ya darle más vuelta vamos a abrir el producto, pero antes vamos a leer lo que nos dice la cajita. Este producto está diseñado para los equipos de Apple, así que lo vamos a poder utilizar en un iPhone, en un iPad o en un iPod. Así que a tener en cuenta eso es para la marca de la manzana, no para Android. Y vamos a encontrar dos micrófonos Smart Lab Plus, vamos a encontrar una entrada para nuestros audífonos, o sea que vamos a poder monitorear también, eso está muy bueno. Y bueno, el conector al ser un producto diseñado para Apple es el conector Lightening, así que tener en cuenta eso. Acá también nos recomiendan que tengamos la aplicación Rode Reporter, que vamos a encontrar más características y más opciones de control para este kit, así que yo diría que lo podamos bajar de forma gratuita. O bueno, también lo podemos utilizar con las aplicaciones de la cámara u otras aplicaciones de video tal vez, ¿no? Así que está interesante. Y ya, sin darles más vuelta, lo voy a abrir y mientras que lo abro voy a contarles lo que hemos podido conseguir con nuestros amigos de Roditec, que están trayendo esos equipos de la marca Rode, que nos han ofrecido un 5% de descuento para las personas que vayan de forma presencial o los contacten por el inbox de Facebook, puedan decir que vienen de nuestra parte y van a obtener un 5% de descuento. Así que ya saben, está muy bueno eso porque ellos lo que tratan de hacer es traer el precio muy parecido al mercado internacional y aparte de eso, de darles una garantía, también van a encontrar un 5% de descuento. Así que ya hemos abierto la cajita. Vamos a sacar este artículo que es el SC6L. Hace un rato dije L, o sea, yo le metí un Spanglish tremendo. Este aparatito es el que hace la magia con nuestro audio. En esta oportunidad vamos a encontrar las dos entradas para los micrófonos que vamos a encontrar también en este kit y también tenemos una entrada para auriculares. Vamos a poder controlar la ganancia o ver si está saturando el audio o no. Esto está muy bueno, que no solamente sea para poder ingresar los micrófonos. Tenemos también acá el estuche donde van a estar los micrófonos, ahorita lo voy a sacar y también tenemos, yo me imagino que es la guía rápida. Acá tenemos un sticker donde tenemos el número de serie y también acá nos indica que para poder tener la garantía registremos el producto en la página web. Y acá una guía rápida contándonos cómo funciona este producto, ¿no? Que en realidad es súper sencillo. Yo creo que lo han hecho muy bien para que el público o el usuario pueda abrir el producto y usarlo de forma inmediata porque es súper sencillo. Vamos a abrir acá el estuche y vamos a encontrar, ¡tarán! Ese estuche que tiene la marca ROW. Tenemos acá una bolsita para la humedad. Bueno, tenemos acá los dos micrófonos que están sujetos por dos pega-pegas de la marca ROW que también nos ayudaría a poder sujetar los micrófonos. Y bueno, arriba tenemos el protector de viento que nos va a ayudar a reducir los sonidos incómodos que produce el viento y también de repente el contacto con la misma ropa. También tenemos dos clips que son, bueno, son los sujetadores para poder colocarlos ya sea en la camisa, en la corbata o en un saco o chompa, ¿no? Yo creo que está súper completo esto. Me parece fascinante que podamos tener el producto en un estuche y podamos llevarlo con nosotros en nuestra mochila, en nuestra bolsa de viaje porque a veces otros equipos podrían ocupar más espacio y de repente cuando estamos yendo a algún lugar sin plantear una grabación podríamos tener esto y si pasa sin planificar o de inmediato lo podemos solucionar grabando en el celular teniendo sonido de calidad. Eso es lo más importante. Y bueno, ya estamos llegando al final de este video y quería contarles, mencionarles y darles mi opinión. Me parece increíble tener una solución como esta en aspectos de sonido porque lo vamos a poder llevar con nosotros incluso en el bolsillo. Y ya saben, miren, antes de decirle ya saben, miren, nada más. Ya saben que la marca recomienda tener la aplicación Road Reporter pero no es que sea necesario para que pueda funcionar. Antes de terminar quería agradecer a nuestros amigos de Roditec porque en verdad nos están prestando esos equipos para que podamos hacer los unboxing y ustedes puedan conocerlos un poquito más y vean las alternativas que tienen. Los precios están muy accesibles y podrían ayudarnos a solucionar muchos aspectos en el tema audiovisual. Así que ya saben las alternativas que estamos presentando son gracias a nuestros amigos de Roditec y ya saben que también nos han ofrecido un 5% de descuento si ustedes van de forma presencial o por el inbox y les comentan que van de parte de nosotros. Así que eso está genial. Esperamos que poco a poco podamos obtener más beneficios y así ustedes también se suscriban para que podamos encontrar más marcas que apuesten por nosotros y nos ayuden a entregarles un mejor precio y mejores ofertas, ¿no? Eso es lo que todos queremos. Eso sería todo por hoy. Ya les dije que se suscriban al canal de YouTube pero también vayan a la fanpage y también vayan a nuestra cuenta de Instagram que en verdad hace poco lo hemos creado y está increíble porque podemos compartir historias y podemos ver productos y varias cositas más. Así que eso sería todo. La próxima semana está increíble. Presentamos dos monitores de la marca Fieldworld y es una alternativa que está llegando a Perú así que tienen que conocerla. Y eso, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau.